Muy buenas agentes, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Este va a ser un vídeo cortito, simplemente entregando los premios, en este caso el segundo lugar. Como vemos, a Andrew, bueno, 20 Andrew ARG, el cual ganó un alijo de Tony Stark. Recuerden a todo el que llegó nuevo al canal, todo el que se está suscribiendo, etc. Que si quiere participar, pues simplemente tiene que estar suscrito al canal. Y los sábados, justamente a la hora del reinicio, yo indico, bueno, hago un directo. Y normalmente ahí indico cuál va a ser el próximo sorteo, qué día va a ser, qué tienen que hacer. Todo lo relacionado a los sorteos en el canal. En este caso nos tocó a Onofre, como el primer ganador, a Gallardo Milo. Ahí pueden ver el último vídeo que subí. Y bueno, me alegró mucho porque incluso era VIP 1. O sea, que nunca había metido dinero al juego y se ganó un pack de Gen X. Ese era el primer premio. Ya en segundo lugar, el alijo de Tony Stark. Y luego ya veremos en el mismo vídeo, en este mismo vídeo, el tercer lugar que es de Elmer. Solo si me contesta, porque en realidad le escribí y no me ha contestado. Pero bueno, en la parte de Andrew, pues simplemente vamos acá. Y vamos a comprarle en la parte de beneficios diarios, que me encanta. Este es para mí lo mejor, sinceramente, de todo el juego. El alijo de Tony Stark. Le damos acá. Voy a hacer un pequeño corte para... O sea, obviamente no se vean mis datos personales. Un momento. Y listo. Mi compra se realizó con éxito. Le subió el punto de lealtad. Y dijo, se ha comprado correctamente el alijo de Tony Stark. Se le envía el buzón. Vamos ahí al buzón para que se compruebe. Aquí está, el alijo de Tony Stark. Y nos vamos entonces acá y vemos que es la cuenta de Andrew. Obviamente todo legal, todo correcto. Pero ya saben, simplemente si quieren participar, tienen que estar atentos a los directos. Estás suscrito al canal. Apoyar el canal en general. Y tendrás oportunidad de ganarte alguno de estos premios que siempre hago sorteos. Desde que comencé el canal, hasta este momento siempre estoy haciendo sorteos. Y si no en Marvel le da la gana y algún día más agente estrella, pues vendrán mucho mejores cosas. Mientras tanto, felicidades y enhorabuena para Andrew. Se ganó el segundo lugar. No está mal. Claro, el mejor era el pack de Gen X o la elección en general. Pero no está mal un segundo lugar. Muchas gracias a Andrew por participar. Y volvemos en un momento con la otra cuenta que sería la de Elmer. Que le tocó el suministro de Tony Stark. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos cuando él me conteste. Que creo que ya me contestó, si no estoy seguro. Vamos a ver. Y bueno, luego de un increíble sufrimiento, después de bastante tiempo. Pude entrar a la cuenta de Elmer Hanamel, como lo ven acá. Esto porque me pasó igual que uno de los sorteos. Que el suscriptor tenía la cuenta ligada al Facebook. Entonces el Facebook tiene un método de seguridad. Y uno tiene que probar una cosa. Y bueno. Pero nada, esto también sirve de experiencia para todo el que vaya a participar en sorteos y termine siendo ganador. Recuerden que si tienen su cuenta asociada al Facebook. Para yo poder entrar a tu cuenta del juego, tengo que loguearme en tu Facebook. Lo cual es algo muy personal. No me gusta hacerlo. No veo nada, obviamente. De hecho, está ahí abierto. Hasta que termine. Y luego voy a cerrar todo, vincular todo, borrar todo. Y decirle que cambie la contraseña. Así que aplica para todo el que participe. Si tienes tu cuenta con Facebook. No sé si hay una forma de asociarla a algún Gmail. Para evitar esto. Y si no, pues entonces tienes que darme el acceso a tu Facebook. Lo cual él lo hizo sin ningún inconveniente. Claro, la primera vez el primer suscriptor tenía miedo. Porque, vale, una persona extraña. Entrando a tu cuenta de Facebook te puede hacer cualquier cosa. Obviamente no pasó nada. Y no ha pasado nada. O sea, se pudieran dar cuenta porque eso fue hace meses. Pero es algo muy, muy personal. Y a veces no me gusta. Pero ni modo. Hay que entrar de alguna forma. Y aquí está. El Merjar Amel fue el tercer lugar del premio. El cual era un alijo. O es, mejor dicho, un alijo de Tony Stark. No, alijo no. Perdón. Suministro. Suministro. Me voy a clavar el cuchillo mismo. Suministro de Tony Stark. El cual es este. Cofre de suministro de Tony Stark. Vamos a adquirirlo. Como ya hice. Voy a hacer un pequeño corte. Y vuelvo en un momento. En fin. Ya estamos de vuelta. Hicimos la compra. Se cortó la electricidad. Y bueno. Ya sabemos. Pero nada. Ya hicimos la compra. El Merjar ya es VIP 1. Igual que el primer ganador. Así que me siento bastante bien. Dos personas son VIP 1. Así que eso está excelente. O sea. El primer ganador. Que fue Onofre. Como ya lo dije. Y obviamente El Merjar. Ahora también es VIP 1. Felicidades a los dos. El Merjar ganó el tercer lugar. El tercer lugar fue el suministro de Tony Stark. Aquí está. Reclamable durante 59 días. Bueno 60 días en total. Y nada. Ya saben. Si quieren participar. Solamente tienen que estar suscrito al canal. Si estás suscrito. Puedes participar. Si no estás suscrito. Pues simplemente no puedes participar. Tan simple como eso. Entonces ya saben. Muchas gracias a todos. Por haber participado en este concurso barra sorteo. El próximo lo anunciaré en este directo. El directo de mañana. Para ustedes van a verse de mañana. Viernes. Para mis jueves. Así que nada. Mañana a la hora del reinicio. Los espero a todos allá. Para anunciar el próximo sorteo. Que será un alijo de Tony Stark. De cómo será la temática. Cómo lo van a hacer. Y el próximo gran sorteo. Igual que este. Que fueron varios premios. Y todo eso. Y varios ganadores. Así que nada. Espero verlos pronto. También se confirmó. No sé si vaya a poner una imagen por ahí. No voy a hablar mucho de eso. Porque ya lo dije en el video anterior. Sobre que se confirmó la Epic Quest. De... Bueno. La nueva actualización que viene. La 6.1. Será. Obviamente de los personajes nuevos. Que ya se anunciaron. Así que nada. Eso ya está totalmente confirmado. Se confirmó también. Que el traje de Cosmic Ghost Rider. Es para Punisher. Para el castigador. Así que. Como dije en el video. Si quieres subirlo. Y estar listo. Para cuando salga su traje. Puedes hacerlo. Solo que igual. Como dije en el video anterior. No me arriesgaría mucho. Porque no sabemos. Qué tan bueno. O qué tan malo va a ser. Bien a ver. Y es una total y absoluta decepción. Lo cual sería triste. Pero ya todo está básicamente confirmado. Así que solamente quedará esperar. A que llegue la actualización. Y reunir. Obviamente para el Deluxe. Porque si es una Epic Quest. Viene con su Deluxe. Como ya lo anuncié también en el otro video. Si no lo han visto. Igual lo voy a dejar por aquí arriba. En una esquina. Aquí arriba. Te va a salir al Pum. Una tarjetica. Esa tarjetica. Le vas a dar clip. Y inmediatamente te va a llevar al video. Que subí el día de ayer. Si no al final. Creo que te sale también. Pero bueno. Vea el video. Es velo. Que ahí digo todo lo que se filtró. Cuáles son los personajes nuevos. Quienes vienen con traje. Cuál va a ser el personaje del Deluxe. Todo. Todo. Todo está ahí. Obviamente el Tier 3 de Starlock. Todo eso está ahí. Ve a ver el video. Te lo recomiendo bastante. Así que nada. Muchas gracias a todos por haber participado. Este video es cortito. Solamente indicando los ganadores. No pensaba. Como indiqué. No pienso subir ningún video hasta el directo. Ya entonces el lunes retornamos normal con videos y todo eso. Lo que se me ocurra. Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en un próximo video directo. No sé lo que haga. Nos vemos pronto chicos. Bye.